Buenas noches, comunidad de Macondo, ¿cómo estamos este jueves? Marco en Argentina, ya Leandro de viaje por Europa, yo en Madrid, los tres finalmente listos para debatir en la primera parte del programa una buena noticia, finalmente, algún día nos van a tocar buenas noticias, nos lo merecemos todas y todos y sobre todo se lo merece México, que este domingo votó masivamente en unas elecciones históricas a favor del proyecto político que viene transformando el país, primero de la mano de Andrés Manuel López Obrador y ahora seguirá con Claudia Sheinbaum. Unos resultados históricos recibió la candidata de Morena, más que el propio AMLO hace seis años y más que ningún otro presidente en las últimas décadas, más de 33 millones de votos para Claudia, el doble que lo que logró Xochitl Galvez. AMLO a su vez se retira, se va a retirar en unos meses con un índice de aprobación del más de 65%, subió el salario mínimo, sacó a 5 millones de mexicanos de la pobreza y todo ello sin provocar inflación, el peso se apreció con respecto al dólar casi un 20% y obviamente con esos resultados estaba cantado que las campañas de desprestigio que han vertido en los últimos meses, tanto contra él como contra Claudia Sheinbaum, pues tendrían muy poco recorrido. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a ser el nuevo gobierno? ¿Qué desafíos tiene Claudia Sheinbaum? Hoy estará con nosotros Epigmenio Ibarra, periodista, productor y una de las personas que más sabe sobre la Cuarta Transformación. Esto lo vamos a analizar ahora con la presencia de Epigmenio Ibarra, efectivamente uno de los expertos, más un periodista y un experto de los más importantes de México sobre la Cuarta Transformación que ya tenemos el gusto de recibir en Macondo. Gracias Epigmenio por acompañarnos. Gracias Leandro, al contrario, un privilegio estar con ustedes. Ina, mucho gusto. Marco, un gran placer estar con ustedes y muy contento además de fiesta. Epigmenio, este triunfo de Claudia Sheinbaum no nos sorprende, lo anticipaban las encuestas, es la presidenta mujer de México, da marca una continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. ¿Me están escuchando? Porque yo creo que tengo un problema de señal y quizás se me va el audio. Sí, te estamos escuchando. Sí, por favor. Bueno, le decía que marca, además de la primera presidencia de una mujer, la continuidad de un proyecto que ha sido un proyecto revolucionario, muy transformador de México, quizá comparable con de Lázaro Cárdenas, tal vez esté exagerando, pero la mirada desde lejos dice, México entró realmente a una transformación profunda y el pueblo decididamente ha acompañado y ha aumentado a niveles extraordinarios, rarísimos incluso en América Latina, con un apoyo de casi el 60% de la población. ¿Cuál es el panorama que se abre en México con la presidencia de Claudia Sheinbaum? Mira, las encuestas la daban por ganadora, pero la élite consideraba que no iba a llegar, hizo todos los esfuerzos, todo. Y si todo hubiera funcionado, o más bien con ese arsenal de trucos sucios que desplegó, en otra circunstancia hubiera ganado, hubieran impedido la llegada de Claudia. ¿Por qué eso no pasó? Por un fenómeno que se llama la revolución de las conciencias. Porque la textura, la contextura de las y los mexicanos ya cambió. La gran transformación de lo que se habla, afecta sobre todo la conciencia. Hoy tenemos al pueblo más politizado de América Latina. Y tenemos, me atrevo a decirlo sin ambaje, el movimiento social más importante de la historia del mundo, en términos de masividad y de peculiaridades. Porque tenemos una revolución única, en tanto que es pacífica, que es democrática, que es radical, no se aferra al poder y se juega la vida en las urnas. Eso yo no lo había visto. Aquí no hubo cambio a la constitución, conquistado el poder, no hubo cambio a la constitución para reelegirse. Aquí lo primero que ofreció López Obrador fue la revocación de mandato misma que acaba de volver a ofrecer Claudia. Y esto en un entorno donde los poderes fácticos conservaron un enorme peso. Tenían todos los medios, tenían la corte. O sea, ninguna revolución se la hubiera jugado como se la jugó la cuarta transformación este domingo pasado. Hubiera hecho cualquier cosa para evitar una confrontación abierta en las urnas porque hubiera estado destinada a perder. ¿Cuál fue el factor central? La conciencia, la convicción de la gente. Eso fue arrasador. Es mucho más allá del cálculo político de si la popularidad o no, o si las medidas. Es un fenómeno interno de transformación de la cultura política del mexicano y de la identidad del mexicano. Aquí vivimos una revolución que tuvo un millón de muertos, la primera revolución social del siglo XX. Aquí hubo intentonas de todo tipo. Estuvo el general Lázaro Cárdenas, hijo de la revolución. Y luego llega López Obrador con una propuesta heterodoxa. Y con él, Claudia. Juntos. Con una propuesta totalmente heterodoxa. Sí, libre mercado, pero primero los pobres. Sí, diálogo con los grandes empresarios, pero cero corrupción. Y desmontar el aparato corporativo del Estado y una confrontación cotidiana con los medios, que me parece que es la cosa más significativa porque fue muy saludable. Todos mis colegas, los líderes de opinión más influyentes en este país, acusan a López Obrador de polarizar. Porque López Obrador rompió en política usual en el viejo régimen y le dijo a los que mienten sus verdades. Hizo más vida, más pública la vida pública. Y eso, en las mañaneras, un ejercicio inédito. Estableció también un diálogo circular con el pueblo y el pueblo respondió. Y Claudia lo retomó. Y Claudia en la campaña decía, voy a ganar, pero no llego sola. No llego sola. Y la gente tan lo entendió que llegó puntualmente a la cita. Y abarrotó las urnas. Contra todo pronóstico. O sea, si las campañas sucias, si los miles de bots, si las granjas de trolls, si el lawfare, si todo hubiera funcionado en otro ambiente, esto hubiera sido un desastre. ¿Qué cambió? La conciencia. Eso es el ingrediente más espectacular y más único de lo que está pasando. Y se sentía en la campaña. Yo estuve 14 estados de los 32 estados que conforman la República. Acompañé a Claudia en 14. Y vi lo mismo que con López Obrador. El fenómeno extraordinario de un dirigente capaz, de una dirigente capaz de perderse entre la gente, de fundirse con la gente. Y vi otra cosa. Vi a la gente reconocerse en su dirigencia. Esta simbiosis también es única de la Cuarta Transformación. Por eso, en esa marcha de hace dos años, López Obrador hizo seis horas caminando entre la gente sin seguridad y junto a él, Claudia. Y por eso, Claudia hoy tomaba más tiempo en sus recorridos rumbo al templete que en el templete mismo. Perdida entre la gente. Entonces, la gente se reconoce. Primero que nada, muchas gracias por estar. Y hablando de Claudia, de la gente, la semana pasada asistí al cierre de campaña en el Zócalo, donde habló Claudia primero habló Clara Brugada, que ahora va a ser la nueva jefa de gobierno de Ciudad de México. Y Claudia ahí se refería a un concepto que es el segundo piso de la Cuarta Transformación. Estos seis años, como la conformación de una base de transformación material en el orden de la formación política o de las conciencias, como lo llamás, y ahora vendría un sexenio de este segundo piso, incluso dio cuenta de una serie de puntos. ¿Cómo ves ese panorama que se abre? Tomando en cuenta que casi toca el 60%, le saca más del 30% a la segunda, que era Xochitl Galvez, y que ha obtenido un buen resultado a nivel del poder legislativo, con mayoría cualificada en diputadas, creo que queda ver en el Senado, pero digo, hay una correlación de fuerzas que uno diría es favorable para ir a ese segundo piso. ¿Lo ves que es el panorama que se viene? Sí, porque las elecciones eran unas elecciones plebiscitarias. Había dos proyectos en la mesa. Se ratifica la voluntad de transformación tomada por el pueblo en el 18, o se restaura el viejo régimen. Esa era la disyuntiva. Y la gente decidió por continuar la transformación, pero por profundizarla, por consolidarla. Y le dio a Claudia los instrumentos para lograrlo. Porque la mayoría calificada, el llamado Plan C, permite avanzar en el desmontaje del viejo régimen. López Obrador tuvo que enfrentar la pandemia. El proceso de transformación se encontró con un elefante reumático que era el Estado, el gobierno tal como lo recibió, con el Estado penetrado por el viejo régimen y con una pandemia. Entonces, no tuvo tiempo más que de establecer una disputa ideológica con los poderes fácticos y abrir ciertos frentes y preparar el terreno para el segundo piso. Claudia tiene instrumentos legislativos, apoyo popular, experiencia, y tiene sobre todo una capacidad para avanzar. Y yo se lo dije una vez, le dije, mira, a diferencia de otros precandidatos de la izquierda misma, tú no tienes que llenar los zapatos de López Obrador, basta con que te pongas tus zapatos de tacón y vas a entrar a la historia y es cierto, es la primera mujer. Y eso en sí es una revolución. En este país de machos, una mujer presidenta son palabras mayores. No podía tener mejores condiciones para construirse. Vendrá una disputa muy seria de los poderes fácticos. Sí, sí, dime, Ina, perdón. Perdón, muchas gracias también por estar aquí, siempre un placer. Estabas justamente hablando del desmontaje del viejo régimen y te quería preguntar en qué va a consistir, qué reformas se plantean, ahora qué desafíos, o sea, de qué políticas estamos hablando ahora a partir de la asunción de Claudia. Es que en el viejo régimen el presidencialismo era brutal y no existía la división de poderes. lo primero que hizo esta nueva revolución, esta revolución de nuevo tipo es respetar la división de poderes y encontrarse con que en los otros poderes del Estado estaba incrustado el viejo régimen. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es reformar el poder judicial. Y en general, las 20 reformas propuestas por López Obrador y que asumió Claudia y completó con otras implican el trabajo fino de desmontaje de los resquicios del viejo régimen en el aparato del Estado y la entrada a una vida republicana liberada de la herencia nefasta neoliberal y del pan y el PRI. Para eso necesita recursos legislativos y mayorías y solvencia y autoridad moral. Y Claudia tiene hoy las tres cosas. Puede cambiar la institución si fuera necesario para tocar esos bastiones resistencia del viejo régimen y puede contar con el apoyo popular. Ese fue el mandato en las urnas. Le dijeron más hondo, más rápido, más fuerte. ¿Y la oposición qué va a hacer a partir de ahora? ¿Qué le queda? Mira, solamente la historia nos muestra que las victorias hunden y las derrotas se paran. Ahorita está y la mente se nos, pero eso se va a empezar a desgastar. Se va a tener que reinventar la derecha en México. Primero va a tener que asumir su papel como derecha, sin ambajes. Soy la derecha y se va a cualidar con la derecha internacional. Ya lo hizo, pero aquí tenía esta cosa de que el PRI le prestaba una careta socialdemócrata. El PRI difícilmente sobrevivirá. Esa es una gran noticia, es un acto de justicia. Un partido que tanto daño hizo a México finalmente está agónico. El PAN tendrá que redefinirse y volverse más derecha que nunca. Porque aquí el dilema está cada vez más claro. Y bueno, la oposición tratará, hará pataletas, pero ¿qué voz puede alzar esta candidata impresentable que tenía contra un resultado tan abrumador y tantos testimonios de que la elección fue, como lo marca la constitución, limpia y auténtica? Ni en esos sectores donde ellos pensaban que iban a ganar, ganar. Ni en las clases y medias altas, ganar. O sea, esto fue un torpeo por relajo. Las clases medias altas, ¿a qué lo atribuyes? A que el discurso López Obradorista, en general el humanismo mexicano entendido como tal el proyecto de transformación, primero impidió un estallido social que era inminente en México. Y segundo es muy razonable porque hoy resulta en este país basta con ser decente para ser revolucionario. No tienes que ser obrero, no tienes que ser estudiante, no tienes que ser campesino, no tienes que ser marxista. Nada más tienes que ser decente y tener dos dedos de frente y decir el país no aguanta más si no volteamos a ver a los pobres nos estallen la cara a todos. Y luego resulta que el modelo funciona porque se incentiva el mercado interno porque si ayudas a los pobres eso detona el mercado y resulta que ganan los banqueros y resulta que los gringos que son nuestro enemigo y nuestro amigo eterno no les va mal con nosotros somos el principal socio comercial de los Estados Unidos un presidente de izquierda y luego también en la mentalidad de la gente va calando hondo aquello de no apegarse al poder y el hecho de que el estado no reprime y el hecho de que la prensa como nunca en México tuvo libertad y tiene libertad en ningún país se le dice al presidente con este desenfado todo lo que le dicen aquí y menos en México en México eso no sucedía entonces la clase a ¿qué es que van a tratar ahora Claudia la prensa? vamos a ver el mismo despliegue de campañas difamadoras o se van a calmar o de qué depende esto ya lo vimos pero ahorita como son muy machistas piensan que la pueden controlar y se van a llevar un se van a llevar un piensan que va a ser más moderada que va a ser más suave porque López Obrador es el demonio polarizador ella es la científica pero Claudia es recia Claudia es firme Claudia es una luchadora de base de tocar puertas y levantar pancartas desde que estaba en Stanford entonces la van a atacar sí se le van a ir encima también pensando en la ausencia o sea Andrés Manuel López Obrador deja un gran legado un gran camino abierto uno diría para profundizarlo ahora a su vez ocupaba y ocupará hasta el primero de octubre un espacio empezando por las mañaneras que es determinante para la vida política mexicana al retirarse él mismo ha dicho el lunes lo repitió me voy mi presidenta va a ser Claudia ese espacio cómo se lo reconfigura no digo reemplazar porque supongo que es otra cosa cómo se se fabrica una nueva política comunicacional de construcción de liderazgo de cara a poder abarcar hacia la propia base social hacia la confrontación con los adversarios políticos cómo cómo vislumbras que se están pensando bueno en la ocupación del espacio por parte de la nueva presidenta fíjate que la campaña ha sido muy aleccionadora porque hemos visto a Claudia encontrar su forma de comunicación con el pueblo es muy buena en corto tú ya la entrevistaste Ina ya te diste cuenta que hablar con ella es es un deleite es muy precisa menos anecdótica que López Obrador menos envolvente pero pero yo la he visto Valgrano pero la he visto evolucionar y la he visto calar hondo en la gente entonces ella tendrá que definir qué tipo de mañanera va a ser pero ya dijo cercanía va a haber con la gente y esto en la campaña lo descubrió con toda claridad se dio cuenta que era más importante el paso al templete y la salida del mítin que el propio mítin y como es bailarina fue bailarina es muy curioso verla entre la gente porque la jalan de un lado y se entrega de ese lado y luego se incorpora y se va para el otro y reparte abrazos y pescozones y no sabes lo que le hacían se volvió es la maestra de la selfie es capaz de sacar más selfies por minuto que cualquier adolescente en el mundo tiene una precisión para manejar aparatos porque está consciente de lo que significa el contacto y de lo que significa el registro de ese contacto entonces vamos a ver cuál va a ser su nivel de interlocución con la gente cómo lo va a mantener ella ha dicho mantendré algo similar a la mañanera pero no será la mañanera y lo que aquí en México cuesta mucho trabajo entender por toda la la tradición política mexicana y incluso en América Latina es que López Obrador no es que se vaya a retirar se va a eclipsar yo ya lo extraño se va eso te iba a preguntar porque tú acompañaste la cuarta T desde los inicios bueno no conozco mucho si estabas seguramente estabas presente antes has hecho una serie de materiales sobre López Obrador de muchas horas que por cierto recomendamos a los que nos seguimos estando con él caminando por el Palacio Nacional ¿cómo estás viviendo tú este momento? esta retirada en lo personal con 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 una mezcla de profunda alegría y profundo dolor ya me hace falta el hombre a quien a quien quiero profundamente y admiro profundamente yo he tenido el privilegio de trabajar pues muchos años siguiendo los pasos de grandes hombres este es el más extraordinario de todos y lo que más destaco de él es que desde que lo conozco él sostiene una cosa no hay que aferrarse al poder es el hombre con la conciencia más plena de la caducidad del poder que yo conozco él dice a Benito Juárez que es el hombre al que más admiro solamente una cosa le reprocho se aferró al poder yo trabajo en ficción y construyo personajes y uno sabe cuando construye un personaje en qué momento tienes que culminar la trayectoria y sabes que te equivocas siempre que haces una segunda parte él tiene esa conciencia histórica de construcción de un personaje y sabe que cualquier cosa que haga que no sea eclipsarse después del primero de octubre va a echar a perder al movimiento mismo este movimiento descansa en algo que ningún movimiento revolucionario de los que yo he cubierto en mi vida he visto que tenga la decisión de jugársela en las urnas López Obrador podía haber llegado cambiado la constitución y podría haberse quedado dos periodos no no él mismo dice Evo Morales con quien estuve con Evo Morales el otro día que fue a ver a Claudia y me dijo Claudia es América Latina y López Obrador es la reserva moral de la humanidad así me dijo él y yo creo que sí que tenemos un político de una categoría inmensa por la caducidad del poder porque la plenitud se va a retirar se va a apagar que como siempre vamos muy cortos de tiempo nos podríamos estar quedarnos escuchándote un rato largo más siempre es un placer y es extremadamente interesante todo lo que cuentas te agradecemos muchísimo estar aquí creo que esta frase es una frase digna de terminar esta sección de esta primera parte del programa y a ver si nos volvemos a ver por aquí porque realmente siempre abres nos das nos revelas muchas cosas interesantes para nuestra audiencia muchísimas gracias por todo y seguimos en contacto gracias a ustedes al contrario de veras agradezco mucho la oportunidad y les abrazo a todos bueno nosotros nos vamos ahora al corte antes les digo que efectivamente se han contado los votos acta a acta y Claudia llega casi a los 36 millones de votos y Xochitl Galvez ha dado más de 16 millones así que un dato algo erróneo tirando a la baja les di al principio bueno vamos al corte y no se olviden de ponerle un me gusta y mandarnos apoyo